¿Cómo entender a mi hijo adolescente? Nuestro próximo taller conversatorio que se va a llevar a cabo este 11 de noviembre. Ya estamos en la última semana de Preventa. 20% de descuento. No te lo pierdas porque va a ser un momento increíble. Todas las herramientas, recursos, toda la información que necesitas para poder llegar a esa personita que se te hace muy difícil en estos momentos entender. Te espero. Y ya más grande en el colegio, cuando me becaron en el colegio, me pasaba plata. Nacimos una suma bastante ridícula, por así decirlo. Eran 150 soles. Y me hacía todo un trámite que era que yo fuera de la Molina, que era donde estudiaba, hasta Los Olivos, a recoger los 150 soles. Hasta que un día no me los dio. Y le dije, flaco, pero no me hagas venir hasta acá. O sea, me puedes llamar por teléfono, están los celulares, me dicen no tengo. Y me acuerdo que me dijo, oye, él trabaja en una empresa de autos. Agarró una piedra y le trae un piedra con el carro. Y le dije, bueno, anda, paga los 150 soles con el auto. Entonces, a partir de eso fue como dije, ¿sabes qué? Es la última vez. No le recibo plata más. Quizás el apoyo de padre que yo no tuve, él lo puede tener en mí. Y que puede confiar en mí como un hermano y también como alguien mayor que le pueda dar un consejo. Le temo temor a la soledad. No me gusta la soledad. O sea, estoy con mi mamá, mis perros, amo a los perros. Pero si estoy en mi cuarto, puerta cerrada, por ahí abro un ratito para conversar. Pero me gusta estar solo. Pero no me gustaría vivir solo. Porque yo pienso que voy a encontrar a la mujer perfecta. Y la mujer perfecta no existe. Cuando conozco a una chica, y si me gusta, obviamente, la fano, como se dice, básicamente. Pero llega un punto en el cual cuando veo un par de reflags que no me gustan, salgo disparado. Quizás me he encontrado un par de tóxicas en el camino. No, no, no. Pero a ver, en bien dicho, y se han encontrado con la horma de sus zapatos, que soy yo. A ver, yo soy súper celoso, lo digo. Soy celoso. No súper, pero soy celoso. Pero no me gusta que me celen. Hola, soy Lisbeth Cueva, psicóloga, psicoterapeuta. Y bienvenidos a este tu espacio, donde todos sanamos. Hoy tenemos un episodio más, una historia más, que estoy segura va a dejar muchos aprendizajes, tanto para mí como para ti también. Porque aquí es importante poder mostrar ese lado humano, esas heridas, esos errores que a veces cometemos en la vida para poder mejorar, crecer y aprender. Hoy tenemos un invitado especial, muy lindo, que nos va a regalar también el día de hoy su historia. Él es Giancarlo Granda, periodista, youtuber, comentarista de fútbol, ¿verdad? Gracias. Bienvenido, Giancarlo, por estar aquí en el podcast de Todos Sanamos. No, Lisbeth, gracias por la invitación y un placer, un placer estar aquí con tu público. Te sientes cómodo. No estás en tu podcast, estás en Todos Sanamos. Sí, 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 yo sé. ¿Qué tal? ¿Qué tal el ambiente? No, la verdad es que es muy lindo el ambiente. Es como que te sientes como que entras en un aura, ¿sí? Lindo, ¿no? Al aire acondicionado, estamos como fenomenales. Qué bueno. Giancarlo, gracias por estar aquí, por tu tiempo. Y cuéntanos tu historia. ¿Quién eres? ¿Quién es Giancarlo Granda? A ver, yo soy, tengo un hermano de nueve años, nací en Miraflores, toda mi vida he crecido en Miraflores. Bueno, vivía con mi mamá y mi abuela, a mí me criaron mi mamá y mi abuela, que paz descanse. Y tengo un hermano menor, bueno, al que le llevo nueve años. ¿Tú qué edad tienes? 35. 35. Él tiene 26, sí. Toda mi vida en Miraflores, teníamos una particularidad que era mudarnos bastante, porque vivíamos en departamentos alquilados. He sido un chico que ha tenido calle, en el sentido de que jugábamos en la pista con mis amigos, de barrio. Mucha gente dice, Miraflores no es barrio. No, no, o sea, cortábamos la calle, jugábamos. No soy un chico pituco, para así decirlo. A mí las cosas me han costado desde chico. Mi mamá chambeaba, mi mamá trabajaba, mi abuela era jubilada. Tu mamá, ¿qué se dedicaba? Era mamá de casa, pero trabajaba en tiendas, vendiendo ropa, tiendas en Miraflores. Ha trabajado como secretaria. Se las buscaba. Siempre se las ha buscado. Y bueno, mi abuela era jubilada y éramos un grupo, los tres, pequeños, en verdad, muy unidos, muy unidos, pero un grupo, una casa en la que no faltaba amor, siempre lo digo. Soy muy engreído, creo que eso tiene que ver con el hecho de cómo me criaron. ¿Engreído por quién más? ¿Por la abuela o por la mamá? Por las dos, pero mi abuela era como su debilidad. La anécdota, me acuerdo, una vez estábamos en Miraflores pasando por una tienda y me probé una casaca de guin llena de piel de conejo, piel de conejo. Y me la probé y no me la quise sacar. Y mi abuela era como, sácatela porque no la vamos a comprar. Y no me la quise sacar y mi abuela en ese momento no tenía plata para pagarla. Entonces era como, oye, ¿qué hago? Y no me la sacaba y me puse en el berrinche que no me quise sacar la casaca. Mi abuela tuvo que ir al departamento, sacar plata, vivíamos a dos cuadras, sacó la plata, tuve que regresar y comprar la casaca. Así de engreído era por la abuelita. Sí, claro. Era la luz de sus ojos. Era mi profesora de matemáticas. También. Cuando yo estaba en el colegio, ella hacía como que se iba a la calle y regresaba como profesora de matemáticas. Y me enseñaba matemáticas. Entonces me daba premios. ¡Qué lindo! Sí, sí. La extraño mucho. ¡Guau! ¿Hace cuánto tiempo tu abuelita partió? Cinco años, Alvaro. Sí, cinco años. Sí, seis años. Y fue muy doloroso, ¿verdad? Porque la historia es que no era mi abuela de sangre. Era la mamá, era la mejor amiga de mi abuela de sangre. Cuando mi mamá, mi abuela fallece, era muy chica. Tu abuela de sangre. Mi abuela de sangre fallece. Le encarga a esta señora, a mi mamá y a su hermano. Y hay una particularidad. Yo me he pedido Granda. Y la familia de Grande es una familia, en su mayoría, de buen poder adquisitivo. Este no es mi caso. No era nuestro caso. Porque nosotros no nos criamos con la familia de Grande. Nos criamos por esta señora. Que se llama Angelita. Y entonces, claro, ella tuvo que sacarnos adelante y todo esto. Pero a la hora que fallece, claro, no había ningún... O sea, no tenía ningún familiar. Era imposible. Yo la quería cremar. No la podíamos cremar. Porque no tenías ningún permiso para poder hacerlo. Porque no tienes ningún vínculo. Legalmente no hay vínculo. Legalmente no hay vínculo. Entonces fue bien complicado, ¿verdad? Pero bueno, es parte de... Y yo agradezco igual... Agradezco que haya partido antes de la pandemia, por así decirlo. Porque creo que hubiera sido durísimo para mí que partiese durante la pandemia con todo lo que pasó. Sí. Qué maravilla lo que me estás contando. Me he quedado admirada y asombrada por tu abuelita. Sí. Que a pesar que no había vínculo sanguíneo, se podría decir, representó a alguien en tu vida importante. ¿Ella tuvo hijos? No. Nunca se casó y nunca tuvo hijos. Era mi mamá, que era con su hija. Y el hermano y mi mamá, que también, que en paz descanse, no tenían un gran vínculo con ella. Ok. Entonces era como... Él tipo le reclamaba que por qué no lo había dejado con su familia y a partir de ello hubiera podido tener mayor dinero. Entonces, era obviamente la percepción, ¿no? Pero, o sea, yo, por ejemplo, de chico recuerdo que un día, me acuerdo, llevo gritando a mi casa el hermano y mi mamá. Y el padrastro lo agarró el cuello. Lo está un poco contra la pared y le dijo, la próxima, quizá la última vez que vienes a gritarle a la señora porque te arranco la cabeza. ¿No le decías mi tío? Eh, no, no. Tío, sí. Tío Coco le decíamos, ¿no? O sea, no. Mi vínculo familiar es muy cerrado. O sea, yo en Navidad es mi mamá, mi hermano y yo. Y antes era mi mamá, mi abuela, mi hermano y yo. No soy de ir a reuniones familiares. No me gusta. No me agrada. Yo soy una persona, en ese sentido, bastante cerrado. Porque, porque yo soy, a ver, sí creo que, como lo digo siempre a mí, yo en Twitter a veces, muchas veces reniego y en las redes también reniego cuando dicen, no, este es acomodado. A mí siempre me ha costado todo desde abajo y mi vínculo familiar nos ha costado. Yo lo he contado en una entrevista que me hicieron en mi canal. Yo vendí empanadas de chico. O sea, yo para salir, yo estuve en un colegio becado, que era un colegio carísimo, en el que me becaron por trabajar en televisión. Y en el que sonaba el timbre y los chicos corrían para comprarse una pizza. Una pizza en el colegio. O sea, yo venía a comprar salchipapas en el colegio anterior que valía un sol. Entonces era, imagínate, yo miraba y decía, ¿por qué corren estos que tienen? Y claro, entonces yo, ah, que vivía con las justas. Y mi abuela también me daba como para decirles, oye, escúchame, dame 10 soles para irme a comprar una pizza en el colegio para no quedar mal. Entonces yo me la rebuscaba y hacía lo que podía. Vendía empanadas, sándwiches, lo que sea. Es más, hace poco me escribí una chica, como es el mundo viral, en TikTok y me dijo, ¿tú no eras el flaquito que nos vendía queques en el arco? Y literal escribí, sí, se vio el flaquito que iba ahí. ¿Y quién hacía los queques? Los compraba. Ah, los compraba. Un día estábamos con mi mamá caminando y nos metimos en una panadería. Compré empanadas. Y yo vi un queque y le dije, cómprame un queque. Y mi mamá compró una tajada. Y le dije, no, cómprame un queque entero. ¿Para qué? Tú compras, no más, le dije. Y compré el queque y agarré y llegué a mi casa, lo partí y pasa, me dio vuelta y lo vendí. No tenía roche. Es un trabajo, claro. Claramente. A mí, si digo, hay cosas que nada me da vergüenza. Trabajar para nada. He trabajado de todo. El trabajo nunca da vergüenza. He trabajado de todo. Entonces es como, iba así. Y entonces llegaba el fin de semana, quería ser con mis amigos, tenía mi plata. No tenía que pedirle a mi mamá porque no tenía, pues, me daba vergüenza pedirle. Yo sabía que llegábamos a fin de mes con las justas. Entonces era. Claro. Era como preocuparla de repente, no, tensionarla. Y a todo esto, ¿tu papá? No lo mencionas. No tengo relación con él. ¿Viviste con él en algún momento? Lo que pasa es que, no sé si, a ver, hay flashes en la vida, imágenes que se te quedan grabadas. Sí, claro. Y yo recuerdo una de ir en un camión a la casa de mi abuela por demanda de alimentos, en la cual mi mamá estaba como yendo a embargar la casa de mi papá porque no me pasaba plata para alimentos. Y me acuerdo que lo escondieron. Esa imagen se me quedó grabada de muy chico. Mi abuela no lo quería, claramente, porque obviamente entendía que no era un buen feeling para mí. Entonces era como medio rechazado de mi casa también. Y nunca se esforzó tampoco por tener un vínculo conmigo. Yo siempre digo, el que quiere puede, ¿no? El papá que ama busca a sus hijos, ¿no? Y ya más grande, en el colegio, cuando me becaron en el colegio, me pasaba plata. Nacimos una suma bastante ridícula, por así decirlo, lo que él podía, según él. Pero me hacía mucho trámite para dármelo. Eran 150 soles. Y me hacía todo un trámite que era que yo fuera de la molina, que era donde estudiaba, hasta los olivos, a recoger los 150 soles. Que tú tenías que ir. O sea, yo iba a recoger la plata. Entonces eran tres horas de viaje de ida, tres horas de vuelta. ¿Qué tenías ahí? 15 años, 14 años. Entonces ya de por sí era medio tedioso el viaje. Era cuando, escúchame, se los puedes mandar a mis abuelos que vienen a San Borja, estoy más cerca, dame una mano. Pero no, iba yo. Hasta que un día no me los dio. Y le dije, flaco, pero no me hagas venir hasta acá. O sea, me puedes llamar por teléfono, están los celulares, me dices, no tengo. O sea, no me hagas venir hasta acá por las puras. Y no sé qué pasó, que terminó el lío. Porque yo soy medio fosforito también. Y terminó el lío. Y me acuerdo que me dijo, oye, él trabajó en una empresa de autos. Agarró una piedra, le trae un piedra con el carro y le dije, bueno, anda, paga los 150 soles con el auto. Y me dio mucha bronca porque llamé a mi mamá y le dije, mamá, escúchame, no tengo plata para regresarme. Y este pata no me ha dado la plata. Y mi mamá me dice, vente un taxi. Y le digo, mamá, ¿cómo vente un taxi? Los olivos van a salir la vida entera. Y yo sabía que no teníamos esa plata. Entonces era como, entonces a partir de eso fue como dije, ¿sabes qué? Es la última vez. No le recibo plata más. Tenías 15 años. 15, 14 años. Entonces al final fue como, ahí quedó la relación. O sea, lo veo en la calle, lo saludo, todo bien. No tengo un rencor ni nada. Pero claramente es una persona que no me suma en mi vida. Y si no me suma, que tampoco me resta, ¿no? Sí debo rescatar, que cuando falleció mi abuela se portó muy bien. Me ayudó haciendo muchas cosas. Creo que ahí subí un par de puntitos de los que no tenía. Debo rescatar eso. Pero no es que por eso vaya a tener un vínculo amoroso como lo tengo con mi mamá o con mi hermano. Pues no, claramente no. Y si algún día Giancarlo, tu papá, te dice, sentémonos a conversar como dos hombres adultos ya, ¿accederías? Sí, claro. Pero es que, o sea, no tengo un problema. Lo que ya pasó, pasó. Pero eso no va a cambiar mi manera de como lo vi, pues, ¿no? O sea, yo recuerdo que una vez estaba en un almuerzo, porque tengo una muy buena relación con su familia, con mis abuelos, con mis tíos, los hermanos. Ah, con ellos sí, tienes contacto. Me llevo súper bien con todos ellos. De hecho, hablábamos todos los días, nos llevamos súper bien. El tema es con él. Él también tiene temas con toda la familia, entonces parece que el problema es él. Y estábamos hablando así con mis abuelos, y un día empezaron a excusarlo a él, mi abuela por parte de papá. Como esto, esto. Y empezaron a hablar mal de mi abuela. Y yo le dije, strike one, strike two, al tercero me voy. Y al tercero, literal, me fui. O sea, no, o sea, me parece que, como digo, el papá que quiere está. Tan sencillo como eso, o sea, no hay excusas, nada. El papá que quiere, y no solamente por plata, sino por afecto, está. Si no quiere estar, es su decisión, no lo juzgo. Fue su decisión no querer estar. Gracias a Dios tenía a mi mamá y a mi abuela. ¿Y tu mamá? ¿Qué te decía de tu papá? ¿Qué te explicaba? Nunca me habló mal. No, mi mamá, mi mamá es bien, mi mamá lo que tiene es que es mi amiga. O sea, más que mi mamá es mi amiga. Entonces, es como, nunca me habló mal, nunca, o sea, mi mamá es como un día, ella incluso en algunos momentos ha tratado como de no generar un vínculo, pero oye, pero oye, tu papá. ¿Tampoco te obligaba a que lo llames, veas a verlo? No, no, para nada. ¿No hay mamás que a veces quieren que sus hijos mantengan ese vínculo con el papá y dicen, llama a tu papá? No, no, ella no, para nada. Era como, es tu decisión, tú decides. O sea, yo prefería jugar con mis amigos a verlo, o sea, básicamente eso. Entonces, no, con ella no, ella siempre se ha mantenido al margen, felizmente. A veces pasa que en la ausencia de un padre, no siempre hay, pero pasa que a veces los chicos asumen un rol, ven a un papá, en el tío, en el abuelo. ¿Tuviste eso tú? En mi padrastro. Mi padrastro, que es el papá de mi hermano, que con todos sus efectos, porque tenía muchos, sí me inculcó muchas cosas. El amor por el fútbol, el llevarlo a un estadio, el me quedó llenar crucinamas. O sea, yo cuando tengo un tiempo libre lleno un crucinama, él era espectacular llenando crucinamas, te lo llené en dos minutos. ¿A qué edad lo conociste a él? A los ocho años, nueve años. Pero esas cosas, ¿no? Y después, obviamente, miles de efectos, él también ya falleció. Falleció cuando yo vivía en Buenos Aires. ¿Y cómo es? No sé, este contacto. El día que falleció, yo le dije a mi mamá, anda a la clínica porque hoy se va a morir. Quiero despedirme. Y mami dijo, ahorita no puedo, voy a ir en la noche. Y en la noche cuando llego ya había fallecido. Ah, mira. O sea, tuve ese, como, no sé, pero... ¿Tuviste una buena relación con él, entonces? ¿Dentro de todo? Sí. O sea, lo recuerdo con mucho cariño. También viví cosas terribles con él, claramente. Pero me inculcó cosas buenas dentro de todo, en verdad. O sea, tuve de las buenas y de las malas, en verdad. Ya. Sé lo que quiero ser y lo que no, gracias a él. Así que... Ah, ok. ¿Y qué es lo que quieres ser y qué es lo que no quieres ser? El día que sea papá, ser un padre responsable, tener un vínculo cercano con el hijo. Y, obviamente, lo que no quiero ser es el tipo de la violencia psicológica, el alcohol y todo lo que él sufría, ¿no? Él sufría alcoholismo. El alcoholismo es una enfermedad. Entonces, claramente no me gustaría tener ese lado de él. Pero, obviamente, sí me gusta el hecho de poder vivir cosas con tu hijo, que es llevar al estadio, compartir momentos, ¿no? Claro. Y en ese interín, cuando eras joven, tu hermano, tu mamá, no había de repente esa presencia de papá. Tú eres hermano mayor, entiendo que te llevas nueve años con tu hermano. ¿Asumiste un rol de papá? Lo que pasa es que mi hermano, o sea, mi hermano es como mi cable a tierra, yo siempre lo digo. Y, a ver, primero lo adoro. Entonces, era como, siempre traté de que mi hermano tenga lo que yo no tenía. O sea, yo para jugar PlayStation de chico me iba a la casa de un amigo. Entonces, era, oye, vamos a jugar PlayStation en la casa de mis amigos. No sé, quería comprarme algo y era como que no podía. Entonces, era, ya, bueno, ¿qué queda? Entonces, mi hermano no. Entonces, mi hermano fue como, mi hermano tiene que tener todo lo que yo no he tenido. Y malcriado, porque mi mamá me decía, lo estás mal acostumbrando. O sea, le estás haciendo, en verdad, lo estás malcriando. No me interesa. O sea, escúchame, no me importa. Es como, mi primer sueldo, ¿quiere un PlayStation? Toma PlayStation. Quiere, nos fuimos al Mundial de Rusia. O sea, vamos a ir al Mundial. Le dije, vamos a ir al Mundial, vamos a ir al Mundial. Es como, le consulto todo lo que tengo que hacer. Y es muy centrado él. Y él ha vivido cosas que no están buenas para un chico tampoco. Entonces, yo siempre he tratado de ser el que lo proteja, por así decirlo. Porque es mi hermano menor y porque, obviamente, lo quiero mucho más. Es como esos papás que dicen, ¿no? Quiero que mi hijo tenga lo que nunca yo tuve. Sí, básicamente eso. Quiero que esté tranquilo. Porque, obviamente, no es... A ver, muchas veces la vida no te da siempre las mismas oportunidades para cada uno. Entonces, él, por ejemplo, estudió hotel y turismo. Y en un momento se frustró porque me dice, no, esta carrera no me gusta, no consigo trabajo. Entonces, lo tranquilo. Ahora está haciendo una maestría. Me dijo, me quiero meter en una maestría. Dale, ¿te quieres meter en una maestría? Yo te apoyo. Entonces, es como, sí, pero escúchame, no. La plata no es problema. O sea, no. Y me dice, no, pero yo te la voy a pagar. Le digo, sí, claramente me la vas a pagar. Le dije, porque estoy invirtiendo en ti. O sea, tú, para mí es una inversión. Porque el día que yo tenga mi negocio, lo vas a administrar tú. Porque, obviamente, no hay personal que le tenga más confianza que a ti. Entonces, siento que quizás el apoyo de padre que yo no tuve, él lo puede tener en mí. Entonces, y que puede confiar en mí como un hermano y también con alguien mayor, como alguien mayor que le pueda dar un consejo y que le puede... O sea, mira, yo te digo, el día que me compré el carro, yo no fui a ver el carro. Le dije, anda, mira el carro, tú compra el carro que quieras y me avisas. O sea, y él fue, me trajo modelos de carros para todos lados. Me dijo, este es más bacán. Y fuimos a comprar ese carro. ¿Y por qué tú no decidirlo? ¿Por qué dejarlo a tu hermano? Porque aunque no lo creas, más allá de que lo uso más que él, yo sabía que él quería el carro. O sea, cuando yo dije, oye, por ahí me compro un carro, como que se emocionó. Entonces, es como dije, al ver carro, luego sale también. Yo en esas cosas soy medio... A mí, yo soy medio dejado en ese sentido, en verdad. Yo soy... Paso mucho tiempo en casa. Si puedo irme de acá media hora a mi casa antes de ir al trabajo, me voy a esa media hora de mi casa en lugar de ir a media hora antes al trabajo. Literal, me gusta. Y no hago nada. O sea, literal, me echo a ver televisión o me siento a ver algo. Entonces, bueno, en ese sentido es como, ¿quiere hacer esto? Ya anda, averigua, pues, y hazlo. Y vamos. Es como... Es como un amigo, en verdad. Le llevo nueve años, pero es como un amigo. Salimos juntos de fiesta, por ejemplo. Cuando salimos de fiesta, voy con él. Me aconsejan algunas cosas. Entonces, es como... Yo también, obviamente. Porque soy el mayor. A veces también se me dejó el chico. Y qué va a pasar... Él es soltero, no tiene hijo. Él es soltero, sí. Y qué va a pasar el día que él tenga, de repente, algún tipo de relación o quiera hacer su vida lejos. Bueno, tendré que ponerme un cuarto, pues, ¿cómo haremos? ¿De verdad, Giancarlo? No, no, no. Claramente no. Bueno, yo me quiero independizar. Yo vivo con mi mamá y con mi hermano. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Muchos me dicen, escúchame, 35 años y solo con mamá. Me dicen, este, como es soltero seguro. Bueno, yo soy cabeza de familia, claramente. Claro. Entonces, pero siento que el día que lo haga, que va a ser pronto, va a ser un golpe fuerte para mi mamá, sobre todo. ¿Para ti no? Para mí también. Porque yo también soy súper engreído. Es como, mamá, quiero comer. Ya, en verdad, soy bien engreído. Pero siento que más duro va a ser para ella el golpe. Y quizás para mi hermano también. ¿Y los has preparado? ¿Les has explicado que estás pensando en inepetizar? De hecho, casi me muevo en inicios de año, pero por una circunstancia en la cual un amigo se fue de viaje, me abandonó. Y no me muevo con él. Y ahora tengo un par de opciones, así como para ser roommates, poco responsables. Así que he decidido todavía, ¿no? Ok. O sea, ¿no te dirías solo a un departamento? No. ¿Cómo entender a mi hijo adolescente? Nuestro próximo taller conversatorio que se va a llevar a cabo este 11 de noviembre. Ya estamos en la última semana de pre-venta. 20% de descuento. No te lo pierdas porque va a ser un momento increíble. Todas las herramientas, recursos, toda la información que necesitas para poder llegar a esa personita que se te hace muy difícil en estos momentos entender. Te espero. Le tengo temor a la soledad. No me gusta la soledad. ¿Qué significa la soledad para ti? No poder compartir. A ver, es raro, en verdad, porque cuando estoy en mi casa me gusta estar solo. O sea, literal, estoy con mi mamá, con mis perros, amo a los perros, pero si estoy en mi cuarto, puerta cerrada, por ahí hablo un ratito para conversar, pero me gusta estar solo. Pero no me gustaría vivir solo porque siento que en algún momento voy a tener ganas de compartir algo con alguien y no voy a poder hablar con alguien. Pero podrías haber un teléfono y llamar a alguien para poder. No es lo mismo, no es lo mismo, sí es, entonces, eso sí es un temor, no me movería solo, sí lo he dicho, me costaría, por lo menos por primer paso, creo que por primer paso me movería con un roommate y luego, si quizás me muevo solo, ya me movería solo. Ah, ya, o sea, estás yendo paso a paso. Paso a paso, sí. Ok, pero si eres consciente. Cuatro pasos de retroceder. ¿Eres consciente que tienes que en algún momento trabajar ese concepto de soledad? Sí, no, de hecho, como te digo, lo íbamos a hacer este año, pero no se dio. Lo íbamos. O sea, con mi amigo, con mi mejor amigo. Ya, ok. Pero al final, este año que viene, sí, lo tengo que hacer, además por un tema de proyectos que quiero hacer, entonces, quiero establecerme un departamento solo con alguien, pero no con un amigo, en este caso. Claro, es válido, está bien. Si lo vas a hacer bajo ese proceso y estrategia, está bien. La idea es que llegues al objetivo, ¿no?, de trabajar la soledad. Porque tiene que ver mucho también el concepto de soledad que uno le dé. O sea, la soledad uno le aterra porque le ha dado un concepto poco saludable. Le ha dado un concepto negativo, catastrófico, se podría decir, ¿no? Nada agradable. Pero en realidad, si tú aprendes, y eso tienes que hacerlo en terapia, obviamente, a reconstruir tus conceptos de soledad, vas a aprender que la soledad es un espacio de oportunidad. Oportunidad, oportunidad para poder estar contigo, para poder mirarte y no tanto mirar a los demás, que no está mal. Ese es un gran problema. Tú sabes que muchas veces me dicen, yo priorizo siempre a los demás por encima mío. Y es como, creo que eso lo tengo de mi mamá. Mi mamá es mamá pollito. Entonces, yo creo que he heredado eso de ella. Entonces, yo soy papá pollito. Entonces, es como yo priorizo siempre, es como, ya, ¿qué hacemos? Esto, 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 lo otro. Y a veces me pasa que, uff, no debía hacer esto. Pero, pero tengo esto de priorizar a los demás por encima mío en varias situaciones. Entonces, esto es algo que sí tengo que trabajar. Exacto. O sea, no está mal preocuparte por tu mamá, por tu hermano, por los seres que más amas. Eso no está mal. Pero tu prioridad principal que eres tú, dejarla por debajo, no es saludable. Porque vamos al escenario real, Giancarlo. O sea, en algún momento, tu mami va a partir. Claro. Y en otro momento, tu hermano va a querer hacer su vida. Y no va a ser un momento para que yo haga la mía. Y sobre todo que no vas a poder ya tener a quién cuidar, ¿no? Sí, no. Eso es lo que yo justo, en el momento que planteé el tema mugarme, fue ese. Bueno, fue, escúchame, en un momento tú vas a partir, mi hermano se va a casar. Y yo, ¿qué voy a ser? ¿Voy a cuidar a los hijos de mi hermano? O sea, no, pues no. O sea, yo también tengo que hacer mi vida. Estar solo. A ver, cuando tú vives con tus papás, no tienes privacidad en general. No tienes privacidad. O sea, yo, por ejemplo, salgo de fiesta y quiero hacer un after. Y llego a mi casa, están mi mamá y mis perros. Entonces, no da. Entonces, es como, en general. Y yo soy muy claro para hablar. O sea, es tan sencillo como que tengo una enamorada, la quiero meter a mi cuarto y me voy a meter a tener relaciones con mi mamá al costado. Claro. Claramente. Y seamos sinceros también, a cierta edad, no estaba como para ir a hoteles. O sea, no quiere tener su departamento, su tranquilidad. Eso lo he planteado, lo he planteado. Lo han entendido, ¿ah? Es acostado, pero igual el día que salga con la maneta, sabes cómo se ponen, ¿no? Pero era preparación. Voy tirando la ropa por la ventana cuando se encuentran. Va a doler, como dices, porque es un cambio. Y todo cambio choca, pero lo importante es que para una madre, al margen del dolor, también es una alegría porque su hijo está dando un paso importante, ¿no? Ahora que hablas del amor, Giancarlo, te escucho y digo, a ver, Giancarlo dice que tiene miedo a estar solo. Giancarlo es de cuidar. Giancarlo dice que es engreído, ¿no? ¿Cómo afecta esto en el amor? Y, ¿cómo? A ver, no tengo pareja así en 12 años. 12 años sin pareja. Es estable como enamorada. Sí hemos salido, he salido tipo en plan flacos, por así decirlo. Ok. Pero, pero me cuesta, en verdad. Justo cuando te comentaba antes de hablar con un amigo, que es Pablo Oredia, que le mandó un abrazo hasta en Madrid, que va a ver la entrevista porque está ahora. Y, además, porque él fue el que me abandonó, el roommate. Ah, qué bueno que te abandonó, entonces. Bueno, si fue a Madrid, va a ser papá, además, imagínate. Qué bueno. Bueno, para él, no, para mí no. Exacto. Pero es que es una forma de aprender. O sea, tú vas a llegar a un momento en que por presión vas a tener que hacerla. Sí, 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 ya estamos ya. Ok. Y él me decía, no, anda para que te sanen, me decía, porque yo pienso que voy a encontrar la mujer perfecta y la mujer perfecta no existe. ¿Cómo es eso que vas a encontrar la mujer perfecta? O sea, como que todo lo que yo quiera, ¿no? Claramente, es como todo lo que yo busque, que sea así, así, así. Entonces, es como, claramente está complicado. O sea, no hay ni el hombre perfecto ni la mujer perfecta. Exacto. Eso no existe. No existe. Pero, ¿cuál es tú, digamos, esto que tú decís, los requisitos que tú buscas en una chica, en una pareja? A ver, yo soy bastante, tengo de los dos. Soy como medio toxicón, porque tengo que reconocer que soy tóxico e intenso. ¿Por qué? A ver, de repente el concepto no es correcto. O sea, soy intenso. Soy muy intenso. ¿Cómo intenso? Tipo, puedo hablar contigo todo el día. O sea, por mensajes. No es que te quiera ver todos los días, claramente, pero podemos hablar todo el día. Y sí, por ejemplo, me ha pasado que cuando he salido con alguien, tipo literal, la llevaba para todos lados. Era como, fiesta con mis amigos, vamos con él. Va, va también, va de vuelta. La llevan mis amigos, en un momento me miraban, decía, flaco, dale, un día sal solo. Pero, pero no, a ver, soy, no sé si soy exigente, porque en verdad salgo a divertirme, salgo a pasarla bien con mis amigos. Cuando conozco a una chica, y si me gusta, obviamente, la fano, como se dice, básicamente. Pero llego a un punto en el cual cuando veo un par de reflags que no me gustan, salgo disparado. ¿Solo un par? Sí, o sea, tipo, me ha pasado, por ejemplo, una vez que le dije, voy a jugar fútbol con mis amigos, y fue como, yo ya sé en qué terminan las pichangas, y no sé qué cosa. Y fue como, no voy a jugar fútbol con mis amigos. Entonces fue como, ya, esa fue una. Otra fue, no sé, me voy al cine con mi mejor amiga. No, ¿cómo voy a hacer el cine con mi mejor amiga? Nada, nada. Cambio. Entonces, chau. Me ha pasado que, por ejemplo, soy persona pública y me paran en una discoteca con una chica para ver una foto. Después me saco la foto con la chica y entre celos. No. Es complicado. Depende con quién salgas también. Quizás me he encontrado un par de tóxicas en el camino. No, no, no. Pero a ver, bien dicho, y se han encontrado con la horma de sus zapatos, que soy yo. O sea, a ver, yo, a mí no me, yo soy súper celoso, lo digo, soy celoso. No súper, pero soy celoso. Pero no me gusta que me salguen. Sobre todo por el tema de, pero no por el tema de que pueda hacer algo malo o no. Sino que no me gusta que me salguen porque al ser figura pública, la gente la cae y te pide una foto, una chica te agrega, no sé, por ejemplo, yo fumo, en las discotecas no se puede fumar. Entonces hay que salir a una terraza, salgo a una terraza y me desaparezco media hora, pongo a conversar con la gente y es como, ¿dónde estabas media hora? ¿Con quién horas he estado? Entonces, como no. Entonces, priorizo mi tranquilidad. Entonces, cuando ya veo que eso pasa, no, me alejo. Y me ha pasado en la última situación con la que salí, que salimos tipo en plan amigos, pasamos a ser plan más que amigos, pero en el momento de tipo ser novio, estábamos en una sintonía diferente. Entonces, era como... Ahora, te escucho, Giancarlo, y me parece como que intentas que las personas se adapten a tu ritmo y estilo de vida. Sí, puede ser también. En algún momento has dicho tú, a ver, a mi chica no le gusta que yo haga esto, voy a controlarle un poquito, voy a mejorar un poquito, no cambiarlo, pero mejorar un poco. Sí, claro. ¿Adaptarte tú un poco a la pareja? Lo que pasa es que también, a ver, mi explosión, por así decirlo, televisiva o en general, ha sido este año. Yo, si bien trabajo con el Perú hace tres años, como narrador de fútbol, como narrador de fútbol te ubican los hombres. Ahora, con el canal de YouTube, con Tiempo Muerto, ya estoy abarcando un público más femenino también, hombres y mujeres. Entonces, este año me ha pasado eso, que sales a la calle y te paran chicas y te saludan. Entonces, no te digo que pase algo en las chicas, sino que simplemente quizás a la otra persona eso sí le puede incomodar. Y también uno tiene que saber cómo llevarlo. Siguiendo muy lejos, la vez pasada estábamos en una fiesta y una chica se me colgó y era como... O sea, entendí que para la otra persona podía ser incómodo. Claro. Y claro, pero también no sabía cómo manejarlo porque era la primera vez que me pasaba. Entonces, era como, ya ok, aléjate, pero no quiero ser mal educado. Entonces, creo que también es algo que voy a ir aprendiendo poco a poco, ¿no? Porque no estoy acostumbrado a salir de la calle y que... O sea, tampoco es que paren mil personas, ¿ah? No se paran dos. Pero, claro, pero igual... No, pero normal. Claro. No me ha pasado. La situación, la incómodidad. La situación, la situación. Entonces, yo estaba más acostumbrado a lidiar con hombres porque obviamente los hombres ven fútbol. Claro. Y que te pare un pato en una discoteca y te ponga a hablar de fútbol y te muestra la media y te diga, soy hincha de tal equipo, normal, no pasa nada. Pero si te pare una chica y te dice, oye, te he visto, oye, qué chévere tu canal. Todo esto es como, gracias. O sea, como... No sabría cómo reaccionar. O sea, no sé cómo reaccionar ante eso. Creo que poco a poco lo voy a ir descubriendo, ¿no? Claro. Ahora, soy súper... Así como soy con mi hermano, soy súper engrededor, soy súper detallista. O sea, no sé por qué, creo que excesivamente, en verdad creo que eso lo hago mal, porque creo que malacostumbro a la otra persona. O sea, soy excesivamente detallista. O sea, tú me dices, por ejemplo, hoy ya no tomo... Estoy en el trabajo, hoy salí tarde, no tomé desayuno, va, va, desayuno. Oye, hoy no cociné, va a almuerzo. Y en un momento me di cuenta que era toda la semana, ¿no? Ya le había gustado. Pero bueno, es parte de... O sea, me gusta tener detalles. O sea, soy muy, muy detallista. Creo que tiene que ver con mi personalidad. Sí, sí. Y creo que tiene que ver también con ese rol que asumiste también de muy chico, ¿no? Ese rol protector, ese rol de consentidor. Creo que eso es lo que tendrías que trabajar, Giancarlo, ¿no? El hecho de poder... Si bien es cierto, ahora como tú dices, hay buena onda con tu papá. O sea, normal. Normal, mejor dicho, un saludo y ahí. Pero creo que ahí quedó una sensación de abandono, ¿no? Y pasa en algunas personas, en muchas personas, que cuando experimentan este abandono emocional por parte de la imagen paterna, o materna también puede ser, pero en este caso tuyo, paterno, es una sensación muy dolorosa que se graba en nuestro cerebro. Exactamente en la amígdala cerebral, donde se guardan las emociones. Entonces, queda ahí, queda impregnado. Entonces, hay mucho que conecta lo que tú estás diciendo, ¿no? Este abandono emocional de parte de tu papá. El hecho de no haber, de repente en su momento, tenido esa familia que veías de repente en tus compañeros de escuela. Claro, tus abuelos, todo el mundo. Exacto. Y que yo no estoy a favor del término familia disfuncional, porque para mí no existe, no me gusta clasificar los tipos de familias. Simplemente familias diferentes y punto. Pero eso va generando vacíos, ¿no? Al ver a tu hermano, con quien tú tienes mucho cariño, pues, y tú bien dices, asumes este rol de tratarlo como te hubiera gustado que te traten a ti en ese rol paternal. Pero va quedando. Entonces, esa soledad, termino con este punto nada más. Esa soledad, sí, yo te diría, alerta roja, ¿no? Hay que tratarla. Hay que trabajarla. Tú sabes que yo, una de las cosas que más me arrepiento en mi vida, y eso nunca lo he dicho, ¿ah? Pero te juro que si pudiera retroceder el tiempo de mi vida, ¿qué no harías? Una vez discutí con mi hermano, y te juro por Dios que nunca me voy a olvidar, nos peleamos a golpes. Me he peleado dos veces con mi hermano, siempre en gritos, nunca he terminado a golpes, jamás. Nunca nos hemos golpeado, no sé por qué. Y ese día le metí un puñete. No le cayó, o sea, no fue un puñete a la cara, sí, pero sí lo golpeé. Y él me dijo, me golpeaste. Y te juro por Dios que ese día me he quebrado. Fue como, no, ni siquiera lo golpeé, fue como que le quise meter un puñete. No me acuerdo por qué, porque se quería ir en bicicleta, tomó una tontería. Y son cosas que me quedan marcadas. O sea, es como, yo soy de flashes en la vida, de imágenes, ¿no? Imágenes buenas y malas. Una de esas es ella. ¿Y por qué te impactó esa escena? Porque nunca pensé que podría agredir a mi hermano. Jamás lo hubiese hecho. O sea, si tú me dijiste, hoy, mira que nos hemos agarrado, discutimos, nos mandamos. Tiene un carácter importante, ¿ah? O sea, créeme que tiene un carácter fuerte, fuerte. Pero nunca nos hemos golpeado. No, nunca nos hemos agarrado golpes. Jamás. Y ese día, no fue golpe, pero como que le patié la bicicleta y se golpeó, lo golpeé. O sea, sentí que le provoqué dolor en algo. Claro. Y ese día como que se me quedó... Claro, lo que pasa es que a eso me refería. Si tú no trabajas esto, esa sensación de abandono, este dolor, este impacto, mayormente estas personas suelen actuar a la defensiva, siempre están a la defensiva y siempre están queriendo impartir su propia justicia. ¿No? No es justo esto, un castigo, una sanción a mi manera, una sanción que yo creo correcta. No es justo lo otro, acá hay otra sanción. Entonces vas a ser el justiciero, pero el justiciero bajo tu propia justicia, que no necesariamente es la única y la correcta. Eso es muy subjetivo. Vas a actuar a la defensiva, temiendo y preocupándote que alguien te puede lastimar también. Sí, el sarcasmo es mi arma de defensa, siempre lo digo. Exacto, ese es un mecanismo de defensa. Un mecanismo de defensa, sí. Claro, claro, porque hay un niño lastimado todavía, hay un niño lastimado. Entonces, esa soledad es la que te delata también, ese temor a la soledad es la que te delata, ¿no? El querer sentirte siempre acompañado, el no volver a sentir esa sensación de abandono o que la soledad... ¿Pero más allá de que mi padrastro lo haya podido haber suplido o...? Sí, sí, porque no he ahondado más ahí, porque respeto esa parte de tu historia, que si lo quieres compartir o no, tú ves tu historia. Pero lo poquito que puedo entender es que tampoco... También hubieron cosas que te marcaron de él, ¿no? Para mal. Para mal, exacto. Entonces tampoco es que... Es como no lo veo como un ejemplo. Exactamente, exactamente. Y sea lo que sea, a veces no, el lugar del papá es único. Así venga la pareja de la mamá que te pueda adorar y ser el mejor, hacer el mejor rol de papá que hay. Y me quito el sombrero por esos papás, pero el rol del papá es único. El sitio, exacto. Ese espacio es único. Y no se suple, se genera otro, que es tu papá de corazón, ¿no? Pero no se puede suplir. Entonces eso es lo que quizás no te está dejando avanzar como mereces, como pudieras tener una vida de repente mucho mejor de la que tienes ahora, ¿no? El poder conectarte contigo mismo, el desprenderte. Y como dices tú, esa intensidad, ¿no? Me cuesta desprenderme. Sí. Eso es una... ¿Por qué? Porque tú has sentido el abandono en su momento. O sea, tú has experimentado tan chico ese desprendimiento emocional del ser que supuestamente estaba a ti para cuidarte. Estaba aquí para cuidarte, ¿no? Y que en su momento tú has tenido que incluso ir a buscar a ese ser tan importante, ¿no? Por un poco de dinero, dinero de repente insignificante. Pero has sentido que incluso te has podido sentir hasta... A veces los chicos lo toman como que me he rebajado, ¿no? Por eso. Sí, claramente. Y es más, y te voy a mandar el desprendimiento creo que se hereda. Porque mi mamá... Mi mamá lo que te dije es... Yo siempre le digo, es muy buena persona rozándolo tonta. Se le dio buena onda. Le digo, es como ya, mami, o sea, ya te pasas. En un momento mi mamá recibió una plata y compró un auto. ¿A quién crees que le compré el auto? Le digo, no, te pases. A mi papá. Que trabajaba en una empresa de autos. Le digo, flaca, tienes 3.000 personas para comprar el auto. Le digo, le vas a comprar el auto a él. Le digo, que precisamente es él. Y fue y le compré el auto. Saltó un lío con el auto. Entonces, yo creo que también he heredado el desprendimiento ahí también de la madre. Claro, es que el desprenderse afectivamente, emocionalmente, es doloroso. Sí, claro. Y los seres humanos no nos gusta el dolor, obviamente, ¿no? Es una sensación desagradable. Pero es necesario atravesar un proceso de dolor, Giancarlo, para poder transformarnos. Solamente pasando ese proceso de dolor podemos transformarnos. Sí, mira, si tú, todavía arrastrando ese niño lastimado, tu tema de soledad, tu tema de desprendimiento, tu tema de abandono, mira todo lo que has logrado. Sanando eso, ¿qué más puedes lograr en tu vida? Eso es un buen mensaje. ¿Te das cuenta? O sea, yo creo que arrastrando lo que estás arrastrando, yo creo que estás dando tu 30, 40%. Tienes para dar mucho más, pero qué importante sanar, porque liberándose uno puede tomar mejores decisiones y no terminar 12 años más sin pareja también. No, no, escucha, estamos metiéndole como el sábado de WhatsApp por dos. Tienes que aprender también a adaptarte a la otra persona, porque la persona que va a venir a tu vida es una persona que trae otras costumbres, otras creencias, otros conceptos. Porque ya mi edad trae hasta hijos, entonces es un tema, claro, es un tema no menor. Probablemente, entonces tienes que adaptarte a lo que te toque en esos momentos en tu vida, si es que así lo decides también. Y sin miedo, porque el amor es un riesgo también. Sí, claro, yo siempre digo que el amor es un negocio, es como poner una empresa, cada uno aporta lo que quiere. Ahora, si tú aportas 90 y el otro 10 no funciona, tiene 40, 50, 60, 50, 50, 55, 45. Lo que en terapia lo llamamos la ley de la reciprocidad, ¿no? O sea, doy en función de lo que recibo también. Y ese es un tema también, que muchas veces uno espera recibir lo que da. Y ese es un grado de error que tengo que trabajar. Exacto, tiene que ser al revés. Porque, claro, yo soy una persona que da mucho y a veces reclamo y digo, escúchame, o sea, no tengo materiales, pero reclamas cosas o situaciones. Y dices, oye, escúchame, pero si yo hago esto, ¿por qué no? Si no le nace, hermano, no le nace, o sea, no tienes por qué pedir las cosas. Claro, claro. Y abrirte un poquito, ¿no? Porque cuando uno se sumerge en esa soledad, Giancarlo, es porque tiene miedo que afuera haya personas que pueden seguir lastimándote, ¿no? Eso. Y recuerda que un niño lastimado es un adulto que lastima también. Es verdad. Y no solamente lastima, me refiero con la fuerza, sino con las palabras a veces, ¿no? Sin darse cuenta. El sarcasmo, como tú dices, también ha podido lastimar con el sarcasmo de repente. Sí, yo lo uso siempre como mecanismo de defensa, eso sí es cierto. Soy muy sarcástico en responder en algunas cosas. Entonces, igual, siempre prefiero quedarme callado antes de decir cualquier pachotada, siempre lo digo. Así es. Y prefiero evitar situaciones antes que pasarla mal en algún tipo de situación. Así es. Te dejo un reto. Mudarte solo, entonces. Escucha, escúchame. Un reto, un reto, por favor. No, fin de año, fin de año estamos listos. Solito. Enero. Solo no. Primero con Rubén. Primero con Rubén. Vamos paso a paso. De acá seis meses conversamos y te digo como me va. Está bien. Ojo, ¿eh? Trato. Estamos acá en seis meses. Está bien, está bien. Giancarlo, ¿qué mensaje le darías a las personas que de repente han tenido tu historia? De repente también han asumido ese rol paternal. O los hombres, porque mayormente escuchamos que las mujeres, ¿no? Tienen ese temor a la soledad. Pero a veces de un hombre no lo hemos escuchado mucho. Sí, a ver, yo siempre digo que primero mi mensaje número uno es que cuando las cosas se obtienen cuando trabajas y que tienen que luchar por sus sueños. Yo soy el chico que a los ocho años quiso llegar a trabajar en televisión y hoy estoy aquí. Y que muchas veces vamos a pasar con piedras en el camino. La vida no es perfecta. Y que lo que tenemos que hacer es, como hice yo en su momento, es esquivar las piedras, pisarlas, patearlas, pero seguir avanzando. Y que la familia es lo más importante. Nada más importante que los seres que te quieren, que están a tu lado en las buenas, pero sobre todo en las malas. A tu papá, ¿qué le dirías a ese papá ausente? Que no, no, no le guardo rencor. No, no, a ver, como digo, no, lo veo y puedo conversar con él, lo saludo, todo bien. No, lo que sí te digo, no me gusta que se cuelguen mochilas que no les corresponden. Y eso se lo digo siempre, o sea, es como, no me gusta que se enorgullezcan por algo en los cuales ellos no contribuyeron. Entonces, pero no, no le guardo rencor para nada. Para nada. Claro, y eso es algo que a veces a muchas mamás afecta, ¿no? Cuando la mamá le ha costado formar al hijo y de pronto aparece el papá y dice, oh, mi hijo, ¿no? Sí, mira mi hijo, sale de televisión. Franco, escúchame. Cuando no saben todas las experiencias, situaciones adversas que tuvo que pasar esa madre, ¿no? Sí, y hemos hablado más por el lado de mi papá, claramente, porque era el vacío, pero mi mamá es mi ídola. O sea, todo lo que hago, lo hago por ella, todo. ¿Qué le dirías a ella ahora que ha hecho un trabajo contigo? Que la amo. Bueno, es mi sol. O sea, es como, dejo todo por ella. Y lo sabe. Sé que soy un hijo complicado, porque soy un hijo complicado. Pero, o sea, cuando muchas veces dicen, la madre se quita el pan de la boca para dárselo al hijo. Es una frase media cliché. Cuando tú ves que eso pasa en realidad, es cuando más valor le das. Entonces, le agradezco por todo lo que ha hecho por mí. Y como le digo siempre, la que se tiene que colgar la medalla y subirse al podio, haciendo la comparativa con el deporte, es ella, ¿no? Tiene la medalla de oro cerrado. Oye, pero puedes hacer eso. ¿Por qué no le mandas hacer su medallita? Su medalla de la mamá de mamá. Por supuesto, sería lindo, ¿no? Sería lindo que puedas trabajar como un ejercicio, como una dinámica, como un detalle lindo, ¿no? O no esperar una fecha importante, porque eso es algo bien sanador, ¿no? O de verdad me la llevo a Estados Unidos. Tú sabes que su sueño iba a ir a Estados Unidos. El American Dream. Entonces, le he dicho que la sorprendí por su cumpleaños y le compré el pasaje y nos vamos a conocer a Estados Unidos. Ya, está bien. Pero de repente un día, sin ser día de la madre, sin ser su cumpleaños, regalale su medallita. Prémiala. Pero entonces, que lo que te comentaba era detallista, también lo soy con ella. O sea, es como soy... Y detallistas son ceras, ¿no? Tipo, le encantan los anticuchos, paro en la esquina de mi casa, que ven los anticuchos, le llevo sus anticuchos. Es como, soy bien engredidor. Claro, pero me refiero, ¿por qué no hacer un momento, una ceremonia de 15 minutos, media hora con tu hermano y premiarla? Así como premian, pues, al mejor jugador, ¿no? Al mejor jugador del partido. Así es. La MVP y el compromiso. Sí, entonces darle esa premisión a tu mamá, ¿no? Se lo merece. Se lo merece, por supuesto que se lo merece. ¿Y a tu abuelita? Si estuviera aquí, ¿qué le dirías? Que le extraño, que le extraño mucho. Que le extraño mucho. No sé si es que sea cierto o no, pero viste que hay estas señoras que te leen las cartas y te dicen... Bueno, yo iba, no iba, iba un par de veces. Y un día me dijo que mi abuelita estaba esperando que le haga su taza de café. Que era lo que yo siempre le hacía. Es como... Tú sabes que tengo una... Me faltan agallas, pero tengo una promesa. Que me voy a hacer un tatuaje con su nombre. No tengo ningún solo tatuaje. Le tengo pánico a las agujas. Pero eso lo voy a cumplir. No sé cuándo ni en qué momento, pero te juro que me voy a hacer un tatuaje con su nombre. Porque se llama Ángela y era el ángel que nos cuida en el cielo. Mira, como todo se va acomodando. Fue el ángel. Y qué admirable lo de ella. Sí, no, la verdad. Sí, es orgullosa ella de mí también. Estoy segura. Ok, Giancarlo, gracias por estar aquí. Por tu tiempo. Por revelarnos su historia tan bonita. Y ya conozco que hay detrás de ese narrador de fútbol. Y hay un ser humano que tiene todavía que trabajar muchas cosas, pero que está en ese camino. El estar sentado aquí, yo creo que ya es un gran paso y te felicito y te agradezco por eso también. Te agradezco a ti por la invitación y nada, es un placer haber estado acompañándote. ¿Nos vamos a Premium un ratito? Vamos. ¿Sí? Ok, nos vemos en el próximo episodio de Todos Sanamos y nos vamos a Premium con Giancarlo Granda. No se muevan. Chao. Chao.